Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día besocando a Margarita A veces te pido un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita Me la paso desocando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día besocando a Margarita ¡Oh pues! Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día besocando a Margarita Unos dicen que el hombre no llora Otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira Que el hombre sí llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella Y todo al igual Y aunque sea muy hombre, se arrastra y se humilla No más por su amor Y aunque sea muy hombre, se arrastra y se humilla No más por su amor Y que el hombre será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso Y desde ese momento la reina es el rey Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y aunque sea muy hombre, se arrastra y se humilla Y aunque sea muy hombre, se arrastra y se humilla Y aunque sea muy hombre, se arrastra y se humilla Y aunque sea muy hombre, se arrastra y se humilla No más por su amor Ciudad earth Sí, que農os dirán Mi amor Y aunque sea muy hombre, se arrastra y 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 se hacen más, sabía que ibas a volver, estabas mal, pero tenías que aprender, a no jugar con el amor, ni aparentar que no es mejor, ya te das cuenta que en esas cosas no hay ganador. Mira nomás, tal como lo imaginé, tu orgullo aquel, era solo de papel, las cosas nunca son así, y esos consejos que con ti, no los quisiste, y mira ahora, no eres feliz. Yo nunca quise terminar con nuestro amor, pero tú así lo quisiste, y yo encontré un gran alivio a mi dolor, desde aquel día que te fuiste, busca ya mejor otro camino, por favor, no es conmigo tu destino, a mí, algo recuerdo, tristeza por tu amor, adiós, gracias, nunca vino. Yo nunca quise terminar con nuestro amor, pero tú así lo quisiste, y yo encontré un gran alivio a mi dolor, desde aquel día que te fuiste, busca ya mejor otro camino, por favor, no es conmigo tu destino, a mí, algo recuerdo, tristeza por tu amor, adiós, gracias, nunca vino, mira nomás. Mira las cosas tal y como son, yo ya no soporto esta situación, según tú te pasan las horas trabajando, pero eres puro cuento, te la pasas tomando, te sientes muy guapo, te sientes galán, pero lo que eres es un pobre holgazán, te sientes el rostro, te las comes vivas, mejor deberías de bajar la barriga, te sientes a comer con una cervezota, por eso es que tienes tamaña panzota, no tienes respeto ni amor a tus hijos, no das para el gasto, no hay un sueldo fijo, yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz, yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzón. De muchos trabajos te corren muy gacho, porque te conocen que eres bien borracho, me traes a la casa a tus amigotes, y aquí se emborrachan y arman sus borlotes, cuentan de conquistas con bellas mujeres, y luego terminan peleando entre ustedes, no puedo evitar que me caigas tan gordo, y es que no me escuchas o te haces el sordo, yo ya no soporto esta situación, yo ya quiero un hombre, no un macho panzón, que sepa tratarme como me merezco, que me dé confianza, cariño y respeto, que sea una persona galante y muy fina, que viva en su casa y no en la cantina, yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz, yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzón. Algunas mujeres tienen la razón, pero no me gusta lo de macho panzón, porque me he pasado la vida trabajando, y no como tú dices que siempre tomando, hay veces que salgo cansado por el día, y llego a la casa y no encuentro la comida, y si te reclamo luego me repelas, pues estás oyendo en el radio la novela, es más denotado, ya más liberada, pues si no le paras te mando a la paseada, quedrás que me metan hasta de traficante, pero la verdad tengo miedo que me mate. Tampoco a mi me gusta esta situación, pero yo lo comprendo por nuestro amor, porque no ves las cosas tal como son, si quieres conservar a tu macho panzón. También nos sentimos muy avergonzados, los que ahora vivimos allá en el otro lado, nos echan en cara que fuimos mojados, y que ahora por ellas estamos emigrados, si tanto se quejan de nuestro deber, porque no nos dejan y agarran el welfare, al fin que nosotros mojados o arreglados, y a los emigrantes nos hacen los mandados, mejor es que calmes todo tu burlote, o es que no te cansas de andar en el bitote, siempre andas hablando de tu lindo marido, y al final de cuentas es el que te ha mantenido. Tampoco a mi me gusta esta situación, pero yo lo comprendo por nuestro amor, porque no ven las cosas tal como son, si quieres conservar a tu macho panzón. Me traes muy enamorada, y nunca me dices si, y nunca me dices no, me traes muy descontrolada, y es por eso que una flor, que se llama margarita, me la paso deshojando, para ver si tu me quieres como yo te estoy llamando. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas, y después me voy al campo a cortar las margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas, y así paso todo el día, deshojando a margaritas. A veces te pido un beso, y nunca me dices si, y nunca me dices no, me traes muy descontrolada, y es por eso que una flor, que se llama margarita, me la paso deshojando, para ver si tu me quieres como yo te estoy llamando. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas, y después me voy al campo a cortar las margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas, y así paso todo el día, deshojando a margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas, y después me voy al campo a cortar las margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas, y así paso todo el día, deshojando a margaritas. Unos dicen que el hombre no llora, Otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira Que el hombre si llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y todo al igual Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla No más por su amor Y llora por ella y todo al igual Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla No más por su amor Y que el hombre será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso Y desde ese momento La reina es el rey Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y todo al igual Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla No más por su amor Y llora por ella y todo al igual Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla No más por su amor No más por su amor No más por su amor Sabía que ibas a volver Sabía que ibas a volver No hay ganador No hay ganador Mira no más Tal como lo imaginé Tu orgullo aquel Era solo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos de copiar No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino por favor No es conmigo tu destino A mí algo recuerdo tristeza por tu amor Adiós, gracias, nunca vino Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo hiciste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino por favor No es conmigo tu destino A mí algún recuerdo tristeza por tu amor Adiós, gracias, nunca vino Mira nomás Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasan las horas trabajando Pero eres puro cuento Te la pasas tomando Te sientes muy guapo Te sientes galán Pero lo que eres es un pobre algazán Te sientes el rostro Te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto No hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Ahora pues Eres rete flojo mano Ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre, no un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Algunas mujeres tienen la razón Pero no me gusta lo de macho panzón Porque me he pasado la vida trabajando Y no como tú dices que siempre tomando Hay veces que salgo cansado por el día Y llego a la casa y no encuentro la comida Y si te reclamo luego me repelas Pues estás oyendo en el radio la novela Es más denotado, ya más liberada Pues si no le paras te mando a la paseada Quedrás que me meta hasta de traficante Pero la verdad tengo miedo que me mate Tampoco a mí me gusta esta situación Pero yo lo comprendo por nuestro amor Porque no ves las cosas tal como son Si quieres conservar a tu macho panzón También nos sentimos muy avergonzados Los que ahora vivimos allá en el otro lado Nos echan en cara que fuimos mojados Y que ahora por ellas estamos emigrados Si tanto se quejan de nuestro deber ¿Por qué no nos dejan y agarran el vuelfer? Al fin que nosotros mojados o arreglados Y a los emigrantes nos hacen los mandados Mejor es que calmes todo tu burlote O es que no te cansas de andar en el bitote Siempre andas hablando de tu lindo marido Y al final de cuentas es el que te ha mantenido Tampoco a mí me gusta esta situación Pero yo lo comprendo por nuestro amor Porque no ves las cosas tal como son Si quieres conservar a tu macho panzón Y al final de cuentas es el que te ha mantenido Y al final de cuentas es la que te ha mantenido Y al final de cuentas das Roxca Y al final de cuentas es el que te ha mantenido Y al final de cuentas es el que hacamos Y a los en que te ha mantenido Y quien ya ha mantenido Y también,� al final de cuentas es el que nos dejan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video